no con rusia y vamos con rusia, van a jugar en primera amistoso contra la paraguay del 98 que forman una sección efectivamente muy buena y bueno entonces está echando un vistazo aquí hay tela en rusia hay tela voy a voy a probar a salir primero con esto en medio campo bueno no tiene tener que no tengo un medio centro defensivo reserva como tal por ejemplo un medio centro como tal pero bueno tendré que puedo jugar con cheiva y con alguno más y con brosín bueno y ojo que no se queda un mal equipo para nada vamos a hacer la prueba a ver qué tal funciona rusia la selección rusa que dos años después fue subcampeona de europa ni más ni menos en la eurocopa del 88 para que perdió contra holanda se seleccionó también y nada los primeros partidos mal tanto contra romanía como contra argentina derrotas por ser por 2-0 en ambos y en el último 1 4-0 a caberón es de forma selección a pesar de que lo que tiene de que tiene muy buena selección yo la veo bastante bien no está esperando por lo que comentaba que tengo como un defensivo tengo que utilizar un central seguro y como de que esto sea un centro defensivo reserva de que inventó algo tenemos este equipo y lo que comentaba a ver si lo he puesto bien lo he puesto bien vale, vamos allá a lo que quería ver también creo que va bien de cabeza chicas por lo que comentaba y que ruso por hola o menos han dado bueno y que en el mundial del 86 Rusia no tuvo una mala actuación también contra 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 es decir, eran unos años en que Rusia Rusia tenía buen equipo de menudo golazo no ha marcado un caro de eso dudo mucho que alguien se esperara este comienzo acuña un balón largo buscando amplitud con lo que podía haber cambiado la cosa llega justo a tiempo para realizar el corte es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número pero si no queda otra es la mejor decisión está dando guerra a Paraguay eso ha pasado un poco aquí hay que tener en cuenta que muchos de los jugadores estaban en la mayoría estaban en la liga rusa ahí va mira quien tenemos ahí espérate ahí va ya estaba en portería no, pero hay que hacerlo pues esto en su mente habrá visto una oportunidad claro menos estos avaros que estaban en la lluvia al único que estaba en la lluvia también no, se lleven en Sevilla ¡epa! hay que pillarle el puntito es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota el corte ha sido crucial se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡qué calidad! avanza junto al lateral del área puede buscar a un compañero dentro del área prueba fuerte ¡no! ufff la caza de maravilla el mérito es el guardaneta claro pero bueno tenía que intentarlo bueno le han puesto todo el empeño pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí pase a la banda izquierda parece que sale de esa ufff la cantidad de jugadores que había en el área dar un pase así podría haber hecho mucho más seguro que se están lamentando vale ¡palón para arriba! vemos una línea de ataque muy móvil los delanteros no cesan de reforzar la banda intuyo que tienes tu propia opinión si es que te digo una cosa nunca me ha gustado ¡ay! Litovchenko va Litovchenko es uno de los jugadores que espero sean estrella que cerrada está Paraguay Dios está costando un mundo vamos a atacar al palo mira, mira, mira no es lo que sea vamos a ver bien, me sonó bien, me sonó eso no de los que hacen que ver fútbol merezca la pena vamos allá ya está empezando a llegar a Rusia tiene jugadores rápidos tiene todo tiene media punta bien vamos a ver y ya está empezando a la buena jugada se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito algo que los espectadores desde luego agradecemos vamos a ver estoy pensando a ver vamos a ver venga uff 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 Zirmantovic la verde está nerviosa ya está viendo que que le llegan por todos los sitios jugar contra Paraguay precisamente por esto porque es un equipo defensivamente muy bueno hoy Lipschenko aplaude el paradón del portero está claro que se lo merece la taja voy a probar el tiro de Lipschenko mira 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 como le he sacado chila a ver y vuelven a iniciar la jugada desde atrás y consigue recuperarla mira ahora si ahora si ahora si ahora si venga protoshop todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente bien 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 ahora vamos allá tenemos el primero continuamos la retransmisión con empate en el marcador sabíamos una cosa iba a ser un partido igualado y de momento vemos que en efecto así está siendo juega hacia la banda el portero sale los madre mía op op bueno que bien defendida o sea puede chutar pero eso quizás se ha notado el tirado se ha llegado madre mía han tenido suerte incluso a este Paraguay domenítez el ex del español Cawin mira ahí anda que vamos a remar otra vez venga ahora tenemos cambios en Rusia ahí va viene un gol de ventaja quiere jugarla rápido hacia adelante ah falta un poco de fuerza a Wynn a punto estuvo de dar es un disgusto busca una buena jugada la juega en largo yo creo que tienen que seguir así bueno así asediando al área rival es la única solución que se me ocurre te doy toda la razón Carlos muy bien muy bien muy bien pues eso no he podido me ha quedado a mitad de camino de conseguir llevarla hoy que largo el pase este vamos a meter cambios ahora cuando haya un saque vamos a hacer alguna previsión vamos a meter a salimos con zaparot tres ha tenido pero vaya tres que se ve panaguay muy bien muy bien muy bien muy bien venga 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 hay que articular bueno 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 mal mal partido esta segunda parte está flojero el saque de banda el tubchenko está muerto ya vamos a ver el chuk y el rach no está siendo un partido brillante de Rusia aunque bueno es el primero estamos aún conociendo las piezas abre el juego a las bandas se interpone y consigue alejar el peligro balón arriba consigue sacar ese balón no queda mucho tiempo si no marcan ahora puede que no tengan ya ninguna opción vamos allá con Yesov como defiende panaguay Dios mío pero ¿por qué? ay que malo ha sido un buen partido ya está vale Nasayer confío en ti lo acabo de matar para Valle vaya sorpresa parece que eso cierra el encuentro en contando superado la posesión han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para evitar una cuadra de contragolpe el partido se va a reanudar ahí está es el final del partido se consuma la derrota y sin duda los jugadores se sentirán muy decepcionados bueno ha habido más tiros o nada vemos otro intento ya está nos ha andado bien en el primer ojo definitivamente un descalabro creo que también en parte causado por la razón no consiguió a ver cómo están por aquí ya no está bien pues vamos a meter el Arenchuk otra opción seria Nikon no tiene sustituto natural vamos allá vamos contra Holanda primero decepcion también es verdad que el primer gol fue nada el segundo un fallo un error defensivo tremendo y el tercero pues nada a la desesperada ya pero bueno estamos ahí estamos preparando el equipo sabemos esto puede pasar esto es pasable saludos bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo vemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida el clima es absolutamente ideal para la ocasión un cielo completamente azul y además sin gota de viento vamos absolutamente ideal para la ocasión vamos a ver ahí a Van Delsaar los hermanos de Burg River como Klyfer un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo seguro que este partido va a verse en todas partes el estadio va a estar totalmente lleno seguro seguro y el hecho de que esto sea solo una mixto sin nada y además dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad esperemos que es un partido bonito y disputado las ficciones ooooh parado de Van Delsaar ya bueno bueno de Duprovski uy Duprovski iba a meter el paseo ahí empieza a ver un pelín mejor a ver si se confirma así que el centro se queda vendido habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito algo que los espectadores desde luego agradecemos mira como lo ha sacado Van Delsaar con el pie tiene buenos tiradores espero que veamos goles desde fuera el área y la juega hacia la izquierda uy que error defensivo espérate ay mía error defensivo tremendo una pantera de su herida no la he liado bien aguantado con el cuerpo se estrena el electrónico muy pronto se han quitado algo de presión pero no tienen que bajar la intensidad subimos líneas llegados a este punto es que no se puede hacer otra cosa cederás bien todos los espacios y no dejará al rival ni una balón arriba abre el juego a las bandas mira para quitarle el balón a esta gente o no había muchas opciones pero muchas de remate en el área ha tenido otra Kulivert va de las suyas un muy buen rematador de cabeza Kulivert está es enorme la mole estamos sorprendiendo estamos sorprendiendo ahora sí viendo los que falló un poco también van de salvia lo que creo que el amago impresionante impresionante cuando parece que se prepara el disparo engañando los que cuando en pase el problema de esta men lento sí sí el amago mató van del sal el partido se reanuda con tablas en el marcador la verdad es que las ocasiones claras claras de verdad suelen escasear pero por ahora las han aprovechado prefiere jugar el balón en largo hola no menos no menos 10 ahí va no menos no menos no menos es increíble que haya conseguido llegar increíble pareciendo encantado A ver en velocidad protashock qué tal... ¡Uff! ¡Uff! ¡Mira que bien protashock! ¡Uff! 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 Aquí sí que intento tirar algún centro más por el protashock de salto... ¡Defide mandar hacia adelante! Pero... ¡Uff! ¡Le da un supercancel tres veces! ¡Va a dedicar! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Potrías 13! ¡Patrick Liguebert! ¡Ale va! ¡Para que a uno en el marcador! ¡Pero lo más interesante! ¡Ale va! ¡Ha sido el juego que hemos disfrutado! ¡Un fantástico partido! ¡Bueno! ¡Pero está igualado eh! ¡Emperemos que el resto del partido sea igual de bueno! ¡Espíritu de equipo! ¡Eso es lo importante! ¡Y no dángase nunca por vencido! Viene una muy buena salida ahí Ah, otro cornero Ah, no El bono de Ronald Ahora sí Muy bien Muy bien, está jugando Rusia Otra vez Dobrovolski Es su partido Uy, Van der Sar Está enfadado, eh Edwin está enfadado Protoso, Protoso puede entrar mucho en juego Ah, qué bien Se colocan con una ventaja de un gol Te digo una cosa, eh A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado Que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, eh Vale, hay que aprovechar el momento Hay que aprovechar el momento Uy, 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 uy Se está salvando la andadora, eh Aprovechar que están ahí con el pajarito Uy, 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 el gol al desarrollo del partido en el segundo tiempo han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad defensa bien, bien, bien a veces me cuesta defender con Rusia está costando madre mía como contra Paraguay jugada tonta del día bueno como acaba de salvar a ver, Verkamp mira, tenis ahí haremos un choc busca una buena jugada y sigue avanzando esas no caber ese disparo ay cortita se ha quedado ya una parte está siendo baile de Rusia ahora falta matar vamos a quitar un cambio sustituto natural debería ser Cheiva tiene Shani Moth también habrá que probar al para esto voy a esperar un poquitín más ahí lo vemos tomando su posición en el campo uy, salimos buena intervención de Guardia Meza hombre, no ha sido una parada como cualquier otra eso te lo aseguro justita, eh ha sacado Van der Sarve vamos a ver la torre está está desquiciado Hernanda fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delante por eso los están marcando con una cierta distancia sí, claro si te pegas demasiado pueden irse de pie y dejas al portero vendido así que creo que hacen muy bien pero muy bien en ser prudentes pueden tener una buena acción puede buscar el disparo ahora sí ahora sí bueno, bueno, bueno bueno, primero este tipo de balones son siempre difíciles para el portero eso está claro la pelota se cuela con el gol que deja la defensa lo ha faltado ahí podríamos haberse colocado mejor pues sí pero no lo ha hecho por cuido estuvo muy atento eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica no tuvo mala suerte mejor dicho empezó avanzando la pierna David Kluiver Venga pase a la banda izquierda bueno hay que defensivamente hay que darle una vuelta para que nos acabe de liar de verdad la diferencia se reduce a un gol serán capaces de lograr el empate una definición de crack la diferencia ahora tienen que mantener la calma y aprovechar la oportunidad cuando se presente uy, uy, uy está en el área y la juega hacia atrás ¡oportunidad de sentenciar! la verdad es que si hubiera marcado habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya seguro que se está lamentando ahí van los cambios que estábamos esperando bueno, buen partido está siendo le quedaba ya muy poquita gasolina así que cambio lógic gran juego de toque vuelca el juego a la banda derecha tratando de dar siempre el toque este atacante a los equipos ruso creo que intentan a los paraban de Sara otro cambio el cambio la verdad no sorprende a nadie ahora parece que le costaba a nosotros a ver pasó que está bien y ahora el shock mal me ha quedado un ratito a el torchenko no vaya espero que esto les espabile un poquito porque más vale que se aplique en el cuento porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma seguro no ¡No queda tiempo! ¡Tiene que ponerla en el área! ¡No! ¡Ole no! El último igual hacemos una contra Brasil, ¿no? Yo creo que sí. Y nos probamos bien. Si la pone bien, puede darle un vuelco al partido. Balón largo hacia adelante. Bueno. Ahí está. Es el final del partido. Ya no habrá dudas de la cantidad de acción de este equipo. Mantuvieron la cabeza mía. Y tienen el premio. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Cuando uno sale a por el partido debe estar dispuesto a superar todas las adversidades. Todas, incluida la presión de jugar en terreno enemigo. Bueno, vamos a hacer un acuerdo Brasil. ¡Casi nada! Voy a meter muchos cambios. Ya, mira, 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 Roberto. Prueba de fuego, ¿eh? Todos amistosos atemporales. De preparación. Un poco también por ver si os mola, ¿sí? Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Menudo estadio, sin duda. ¡Se le va a poner el remate! Empezó abarronando. Al centro, pero no tan buena definición. Ha conseguido llegar bien al centro, ¿eh? Pero el remate no ha sido el mejor. Dereza, ¿no? Ay, madre mía. ¡Bruh! ¡Ah, calma! Madre mía, Roberto Carlos, ¿no? Ahora con Mendes Off, sacando una pelota. Bien. ¡Mira, mira, mira! ¡Uff! ¡Cuánto ha hecho! Muy bien, muy bien. ¡Oh, no! Es obvio que están intentando abrir el juego. Los jugadores que ocupan el centro están intentando dejar a uno o dos defensas fuera de sitio cayendo hacia las bandas. ¿Por eso no paran de moverse? En efecto, claro, en efecto. Claramente están tratando de arrastrar al rival hacia los flancos, así que el centro se queda vendido. Habrá que ver si el contrario muerde el anzuelo o no. Se hace con ella. Realiza una incursión por la izquierda. ¡Tiene que entrar bien a la izquierda! ¡Potazoo! 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 ¡Es increíble que haya conseguido llegar! ¡Increíble! ¡Pareciéndolo! ¡Para ti! Y me he puesto de propósito, ¿no? Lo consigo con... ¡Ahora sí! Ahí va a borrar mejor Dios mío Bien Bien Ahí, Zabarov Bien Ay, qué mal Bueno, bueno, bueno Está la cosa interesante Veamos si alguien pesca un remate La bombea fuera de peligro Con oportunidad de remate Está dando guerra a Rusia, eh Balón para arriba Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Ahí va Va, baja, baja, ya Quiero necesitar Mira Ahora sí, ahora sí Ahora sí Un estado de Burski, ¿no? A ver si está igual Un pase fallado Innecesariamente Les ha fallado la concentración Bien, cómo suben los Los jugadores Los laterales de Rusia, eh Cómo se suman al ataque Reanudamos el encuentro con 1-0 Tengo que Rusia Tiene un equipo bien, ¿eh? Tiene un equipo Tiene un equipo Tengo que la defensa Lo que me está fallando Tengo que eso, joder Estaba a jugar así A fútbol En el Mundial 90 La gana extendiendo el pie En el último instante Ay Cafú Su rival Bien les puede agradecer El regalito Lo que les da una ventaja De 1-0 Desde ahí pueden llegar arriba Busca el hueco Uff Es capaz de provocar El pánico auténtico De corazón de la defensa La Rusia futbolera, ¿eh? Es como si detuviera el tiempo Y hiciera lo que le da la gana Con la pelota Rivaldo Busca una buena jugada La controla Y tiene espacio Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Ay Mala salida Mala elección Balón en largo César Ah Tira para allí Hay un defensa Desmarcado en la banda Un intervención Un intervención Un intervención Debía ser perfecta Y lo ha sido A la calma Vamos a intentar hacer un ataque Antes de que termine La primera parte Uy, vaya Dobrovolski Será saque de banda Casi se zampa Casi se zampa Casi se zampa Y la juega hueco Uy, 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 un protasso ¡Ay! ¡Ay! Ojos a Baró Bueno, bueno, está haciendo... Un repasito, ¿eh? Se le está dando bien, está gracia Arroso Vamos allá Se va a subir un poco un pelín arriba, ¿eh? Ya estamos en la segunda mitad Un 1-0 Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto Así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar como si fuera 0-0 ¡Va a marcar y tira! ¡Uf! Pues acaba de salvar Breitsch ¡Vadil! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno Ojo en la salida de Rusia Se está comiendo Brasil, ¿eh? ¡Uf! Brasil con los pajaritos ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Balón arriba! ¡Balón por alto entre líneas! ¡Uf! Casi se lo come Roberto A ver... Eso no A ver Que centito tiene Chacás ¡Uf! ¡Bua! Ronaldo ¡Bua! ¡Qué parada de la Sajev! ¡Qué poco necesita, eh! Ronaldo Lo bueno es Yo creo que tienen que seguir así Bueno, así Asediando al área de Rival Es la única solución que se me ocurre Sí, no tienen más remedio Vamos allá Ahí va el envío No, no hay más riesgo Venecillo ¡Ah, buen! Rivaldo Decide jugar por la izquierda ¡Gran juego de toques! ¡Bien! No ha podido meter ese balón entre la defensa La verdad es que no le pego con mucha precisión ¡Ay, mira! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mal! ¡Oh, no! ¡Ahora sí! ¡Bebetú! Tenía ya con 30 Largo Sí, sí ¡El vitinho! ¡Vamos con Toma Ronaldo! Se reanuda con tablas en el marcador Sabíamos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento vemos que en efecto así está siendo ¡Abre el campo! ¡Quieres taparse de la defensa! ¡Oh! ¡Oh! Los centros le están haciendo daño a Brasil Buena posesión y circulación de pelota Uy, ya no ha matado El asil está Viva Vivísima Vamos allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bros! ¡Esa podría haber sido su última ocasión! Ahora meteremos cambios ¡Gran jugada, eh! ¡Pero apenas hay tiempo ya! ¡Una pena! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! ¡Tenemos que hacer prevencillas! ¡El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, eh! ¡Parecía que le costaba mantener el ritmo! ¡Necesita el equipo de las piernas descansadas! ¡Ciego! ¡Cosé, claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer toda la prueba esta! ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a controlar el medio campo! ¡Joder! lo digo triple cambio, vamos a ver ¡Eh! Si Aldo me la ha quitado Mira que no me está acostando ahora Creo que se merece más Se nota que está intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte ¡Ay! ¡Eso está muy lejos! J-SOP ¡Ay! Y una nueva sustitución poco después de la anterior La verdad, en el último minuto estaba bastante desaparecido Así que el pedido para mí ha hecho bien Balón para arriba Giovanni Favaro, vamos allá El árbitro se está llevando el silbato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pua! ¡Que queremos ganarle! ¡Tenemos el honor de ganar esta Brasil! ¡Vamos! 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 Acaba de pitar En el electrónico Ondea el empate Pero la afición no debe estar insatisfecha Los jugadores lo han dado todo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!